Cuando nos vamos de vacaciones es importante tener en cuenta unas pautas muy básicas. No podemos vivir con miedo, pero sí tomando unas medidas básicas de seguridad que va a hacer que nuestra vida sea más segura. Cuando te dan un aviso de que ha habido un robo con fuerza en una vivienda, tú acudes. Es una sensación muy violenta por parte de las víctimas. Han violado su intimidad, han registrado sus cosas. Entran los domicilios, te desvalijan la casa y cuando llegas de vacaciones te encuentras con... Y claro, lo que tengo detrás es una familia totalmente descolocada. Marcan las casas, van haciendo un estudio de los edificios y van marcando los pisos donde ellos creen que no hay nadie. Tenemos que tener primeramente una prevención. ¿Qué bandera tenemos ese día? Ver cómo está el agua, hacer caso a las orientaciones de los socorristas. Lo que más nos encontramos, sucesos en zonas acuáticas, en piscinas, es con niños. Sale corriendo detrás de la pelota, entre tanta gente los padres se vuelven locos, no lo encuentran. En pocas situaciones se pueden ver con esa angustia. Y es cuando hay que activar muchas veces dispositivos para la localización de estos menores. Si el niño se pierde, por favor, que todos los padres indiquen a los niños que busquen un policía. Sería conveniente que el niño llevase una pulsera con un número de teléfono. En el momento que dejas en la bolsa, en la toalla, dejas las llaves, dejas direcciones, dejas tarjetas, dejas dinero, dejas el móvil. Como haya alguien que se quiera apropiar de él, nos lo van a coger y nos lo van a quitar. Actúan y no puedes aportar datos. Se camuflan entre nosotros, están camuflados como una persona más que está tomando el sol. Hay un tipo de delincuentes que son descuideros. Se suelen poner detrás de la persona que hayan fichado y a través de un mapa o algo que les cubra, abran el bolso, meten la mano. Me aconseja llevar adelante. Los bolsillos detrás es precisamente lo que hacen. Abren y sacan. Estás en el aeropuerto, estás buscando a dónde tienes que ir, cuál es tu puerta. Descuidas tu maleta, descuidas tu mochila. Aprovecharon estos delincuentes para sustraerlo. Si no lo hubiéramos recuperado en ese momento, esa persona no hubiera podido viajar. En el momento que van a pagar, se meten dentro del vehículo y se llevan al vehículo. También es importante que cuando paremos en las áreas de descanso de las carreteras, no dejemos los objetos personales a la vista. Aparte de que te roben las pertenencias del interior del vehículo, te pueden robar el vehículo entero. Simulan como un accidente o que se ha pinchado una rueda. Entonces tú te paras en un lateral de la carretera porque a lo mejor piensas que tienes algún problema en tu vehículo o que esta persona necesita alguna ayuda. Cuando vas a ayudar a esa persona, hay otra que te roba el coche. En Internet tenemos entornos seguros. La propia administración tiene simbología que garantiza qué páginas son seguras y cuáles no lo son. Hay que tener mucho cuidado con las Wi-Fi. Las Wi-Fi públicas, sobre todo, es un medio muy fácil para un hacker. Estás dando acceso directo a tu móvil. Es importante el trabajo de prevención en redes sociales, cada vez que nos vamos de vacaciones. Es tan sencillo como ir al buzón, buscar las personas, buscarlas en las redes sociales y ver qué están haciendo. Eran cinco chicas, habían alquilado un piso para pasar una semana en Madrid de vacaciones, venían todo ilusionadas y de repente se encuentran con que el piso está habitado por una familia. Disfrutemos del verano con una seguridad y que si pasa cualquier cosa... 0 a 91. Estaremos allí enseguida. ¡Adiós!